La gusana, ey, ¿a dónde va? Ey, se fue por allá, ¿vieron? Muy bien, aquí tenemos al gusano de color rojo, chicos Y también se nos va Así, de esa manera desaparecen, chicos Y ahí está el último gusano Ponemos un poco de luz, desaparecemos las paredes Y vamos a observar cómo desaparece Mira, 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 mira Oh, como si fuera un resorte, chicos